¿Por qué es tan hambriento? A las personas que me siguen en redes sociales saben que conozco un gato que se llama Martín y lo amo con toda mi vida, pero a veces pienso que él de verdad me busca por comida. ¿Qué falta de respeto? Ay, hombre, deja de sufrir, supéralo. ¿Por qué la gente se divierte así todo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!